¡Suscríbete al canal! 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 La organización La Magia, Chicas WF, Cabacho de Sepireta Barranco, presencia, la presencia barrio Puma, organización Flores, la barrio de Claudios, Arbolitos Calosal, toda mi banda nueva de Aragón, toda mi banda nueva de Aragón, ese pozo, sabor, maile de Poblito, puro antillanumanía, sabor, oye. Estás viendo pasión del barrio, la pasión con sabor.